Y este miércoles iniciará Expo Construcción 2020. Si usted está interesado en adquirir una vivienda, le presentamos algunos consejos fundamentales que debe tomar en cuenta antes de hacer una importante inversión de este tipo. La Expo Construcción 2020 se realizará esta semana del 19 al 23 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén, tres entidades financieras, además del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, tendrán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes, particularmente para la clase media. Si usted es de las personas que está considerando hacer esta importante inversión, debe tomar en cuenta los siguientes pasos antes de adquirir un crédito. Analice la situación financiera del hogar. Elabore diversos escenarios para definir la capacidad máxima de pago. Solicite a diversas entidades financieras un estudio para determinar el monto aproximado del crédito que se le puede otorgar. Compare diferentes opciones financieras y las condiciones crediticias. Solicite asesoría de un experto antes de tomar la decisión. Pero, ¿es un buen o mal momento para invertir? Lejos de la incertidumbre de muchos ciudadanos por la situación económica del país, la economista Roxana Morales considera que pesa más nuestra capacidad de pago, las deudas actuales y la estabilidad económica para tomar una buena decisión. Ahora bien, ¿es recomendable hacer el crédito en colones o dólares? Todo va a depender de mi capacidad de pago. Por lo general, recomendamos que si una persona o un hogar tiene la mayoría de sus ingresos en colones, se endeuda en colones, porque implica un riesgo cambiario. Muchas veces las tasas en dólares son un poco más bajas que en colones, pero los cambios o las variaciones en el tipo cambio hacen que nuestras cuotas mes a mes puedan fluctuar. ¿Es mejor optar por tasa fija o variable? Lo recomendable es, en este caso, que cuando nos endeudamos tratemos de hacerlo a una tasa fija. Por lo general, los créditos de vivienda, las entidades financieras le ofrecen tasa fija durante 3 o 4 años y después es una tasa variable en caso de colones con respecto a la tasa básica pasiva. Eso implicará que en 4 o 5 años voy a tener que pagar o desembolsar una mayor cantidad de dinero mes a mes. Esto debo contemplarlo, saber si la tasa que voy a adquirir es fija o variable y tratar de que sea fija, ¿verdad? Y eso podría generar beneficio. ¿Por qué es mejor una tasa fija? Vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Si una familia adquiere un crédito de 45 millones de colones a un plazo de 25 años, con una tasa anual de un 10%, la cuota mensual aproximada sería de 425 mil colones y el ingreso neto mensual del hogar debería de ser de 945 mil colones. Si en un plazo de 4 años del crédito la tasa aumenta 11%, la cuota mensual pasaría a 457 mil colones y el ingreso del hogar tendría que ser de 1 millón 18 mil colones. Si sigue variando y llega a una tasa del 12%, la cuota por mes tendría un valor de 490 mil colones y los ingresos requeridos serían de 1 millón 100 mil colones. Es decir que por cada punto adicional en la tasa de interés deberá pagar cerca de 33 mil colones más por mes. ¿Qué debo tomar en consideración si tengo otras deudas? Lo recomendable es no endeudarse en más de un 45% de su ingreso mensual neto. Si el ingreso del hogar es de 1 millón de colones por mes, lo ideal es que la cuota de los créditos sea inferior a los 450 mil colones mensuales. Trate de cancelar las deudas pequeñas y ahorre desde tiempo antes para hacer frente a la prima que se requiere desembolsar para la adquisición de vivienda. Se recomienda ahorrar el 10% del valor del inmueble que desea adquirir. Investigue muy bien a la empresa o constructora antes de contratarla. Pida referencias y solicite que le incluyan una póliza de desempleo en su crédito. Además, tome en cuenta que tener vivienda implica gastos adicionales, como impuestos municipales, póliza de incendio, mantenimiento preventivo, imprevistos y cuotas mensuales del condominio en caso de que adquiera una propiedad de este tipo. Estos costos deberá contemplarlos en su presupuesto familiar. Expo Construcción estará abierta al público del miércoles 19 al domingo 23 de febrero. El primer día la entrada será gratuita a partir del jueves y hasta el domingo tendrá un costo de 2 mil colones. El miércoles el horario será de 4 de la tarde a 9 de la noche, jueves y viernes de 2 a 9 de la noche, mientras que el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 a 7 de la noche. Sin duda alguna, importantísimos consejos y recomendaciones antes de tomar una decisión tan importante, una inversión de por vida. Y una necesidad para la mayoría de las familias costarricenses. El tema de comprar una casa, de adquirir su propia vivienda, es fundamental para la estabilidad económica de las personas. Así es, don Ernesto, bueno, entonces a tomar en cuenta todos estos consejos y luego no tener que pasar por un mal momento por no tomar las precauciones.